Música Abrimos Los observadores para servir y proteger los datos personales Un espacio de reflexión académica, aunque ligera Para incursionar en La inteligencia artificial La biotecnología El cibercrimen La privacidad y la intimidad de los datos Las empresas fintech La blockchain Y los variados conceptos de los que se combinan La comunicación y la ciencia La cuarta revolución industrial Que nos está cambiando la vida Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar Presentada por el Observatorio de Cyber Derechos y Tecno Sociedad Bienvenidos Bienvenidos un día más a este programa de Los Observadores Y ahora le tenemos a nuestro amigo Lucho en Francia Como diría en la familia Adams Dime algo en francés Homero Adams Un gusto estar en una nueva edición de Los Observadores Muchas gracias a todos amigos que nos sintonizan semana a semana Y pues acá estamos los observadores Que nuestra misión es Vigilar las tecnologías emergentes a la luz de las ciencias sociales ¿Qué tenemos para hoy querido Gonzalo? Mira el tema de ahora Se llama María Isabel Los sentidos de la vida Ese es el tema de ahora Y para que veas lo bonito que va a estar el día de ahora Quiero presentarte a María Isabel Betancur Trabaja con nosotros en la Universidad Andina en la biblioteca Pero no voy a decir más Le vamos a dejar a María Isabel que se presente y nos cuente algo de ella María Isabel, bienvenida Dinos quién eres Cuéntanos algo de ti Hola con todos, con todas Un gusto poder compartir con ustedes este espacio Más aún aquí desde nuestra querida universidad Bueno, como bien me conoce Diríamos la comunidad universitaria sobre todo Soy María Isabel Betancur Vengo compartiendo un espacio laboral aquí en la universidad Exactamente desde el año 2012 Desde julio del 2012 Desde el Centro de Información y Biblioteca Con una función específica en relación a brindar apoyos a estudiantes En condición de discapacidad visual Pues bueno, adicionalmente Poderles comentar que soy comunicadora social Tengo una licenciatura en comunicación social Con una mención en comunicación para el desarrollo Pues luego de ello Tuve la gran oportunidad de poder seguir Uno de nuestros programas de maestría En nuestra casa de estudios Relacionado con los derechos humanos Así que pues soy magíster en derechos humanos Y exigibilidad estratégica Con una mención en políticas públicas Y bueno, a lo largo de la vida profesional De la preparación que uno siempre requiere Pues también he tenido la oportunidad De poder hacer estudios En relación a cuestiones de accesibilidad De entornos accesibles e inclusivos Para personas con discapacidad visual Y eso diríamos que en relación A específicamente un poco a la preparación Pero a lo largo de la vida también profesional De la vida laboral propiamente Me he dedicado diríamos al ámbito propiamente De la educación inclusiva De poder ir generando apoyos Para personas en condición de discapacidad visual Inicialmente Además he podido colaborar En algunas consultorías En temas también de inclusión laboral De igual forma para personas con discapacidad visual Que es como el fuerte En el que me he podido desenvolver He tenido también la oportunidad De poder compartir En términos diríamos De experiencia, de docencia En uno de los cursos abiertos Hacia la colectividad Que ha sido desarrollado Por Angélica Ordóñez Como coordinadora De un curso que recién se acabó De finalizar Tenía que ver con El liderazgo E incidencia política Enfocado a las discapacidades Era un curso con tres cortes Que se desarrolló Y pues ahí Pude tener la oportunidad También de poner Diríamos En práctica La docencia Sobre todo Con los conocimientos Recibidos en la maestría Porque El tema específico Que abordaba Tenía que ver con Estrategias de incidencia Para Sobre todo Para poder Hacer cuestiones Relacionadas Con La problemática Del desempleo Que vivimos En los momentos Las personas Que tenemos Alguna condición De discapacidad No solo visual En ese caso Porque el curso Era como bastante diverso Teníamos Participantes Con distintas condiciones E incluso Sin discapacidad También Pero sí Vinculados Con organizaciones De personas Con discapacidad Entonces Era un Público Así bastante amplio Y bueno La intención Era poder Establecer Estas Herramientas De liderazgo Para sus Organizaciones A la vez Que puedan También tener Estas herramientas De incidencia Política Para mejorar Las problemáticas Que nos Atraviesa Es un poco Poderles comentar Bueno Tal vez Así como algo Personal Contarles Que soy De la Bueno Algunas personas Lo saben Soy de la provincia Del Oro Nací en Machala Estoy Alrededor De mis 35 años Vivo En Caenquito Exactamente Desde el 2006 Realmente Vine por Cuestiones De estudio De poder Hacer mi Pregrado Y nada Pues Me he quedado Acá ya Todo este Tiempo He podido Formar Mi familia Y Estoy Justamente Esperando A mi Segundo Bebé Espérate Espérate No des Más Información Eso nos Viene Para la Segunda Parte De esta Me parece Un tema Muy Interesante Muy Maravilloso Y lo Vamos a Profundizar El Tema De ser Madre Y el Tema Ser Madre Por Segunda Vez Es el Re Incidente Lo Vamos A Trabajar Así que Te Interrumpo Solo Por Eso Amigo Lucho Por favor Mueva Un Poquito La Cámara Porque Tengo Crisis De Identidad Te Me ha Cortado Todo El Tiempo Muchas Gracias Bien Y con Esta Lindísima Presentación De María Isabel Vamos A la Primera Sección De Nuestro Programa Interestelar Extraños Futuros Que Nos Afectan Inteligencia Artificial Biotecnología Y Otras Novedades De Ciencia Y Tecnología Y Para Comenzar Ya La Entrevista María Isabel Una Pregunta Esta Discapacidad Que Tú Tienes Es De Nacimiento O Adquirida Bueno Es De Nacimiento Es Congénita Sí Tan Solo Que Claro Cuando Yo Vivía Mi Niñez Tenía Un Cierto Porcentaje De Visión Importante Diríamos Hasta Más O Menos Cuando Tuve Los Trece Catorce Años Que Me Dio Una Infección Así Bastante Fuerte No Nunca Se Pudo Saber Exactamente Por qué Se Dio Pero Fue Una Infección Que Afectó A mi Nervio Óptico De Uno De Mis Ojos Y Prácticamente Hizo Que El Resto De Visión Que Diríamos El Porcentaje De Visión Que Conservaba Hasta Ese Momento Se Se Pierda Totalmente Te Preguntaba Esto No Solo Por Curiosidad Sino Porque Eso Daría Mucho Las Preguntas Es decir Tú Si Tienes Memoria Visual Si Exacto Ya Leía Leía En Algún Tema Neurociencia Que Cuando Perdemos La Visión Las Zonas Del Cerebro De La Visión Se Van Al Oído Es decir Literalmente Vemos Con Los Oídos Es decir Las Neuronas Se Dirigen Hacia Otro Campo Y Por eso Es que Se Me Ocurrió El Tema De Esta Entrevista De Los Sentidos De La Vida Y Quisiera Un Poco Comenzar Con Esta Con Esta Experiencia Sensorial Que Tú Tienes Justamente Al Comparar La Memoria Visual De Tu Infancia Con Todos Estos Cambios De Los Sentidos El Tacto El Olor Los Sonidos Quizá Y De Ahí Para Irle Ligando Las Tecnologías Cuéntame Bueno Sí Diríamos Que Es Muy Notable O se Dice Mucho De Que Las Personas Que Vivimos La No Visualidad Tenemos Como Bien Desarrollado El Oído Incluso Unas Más Que Otras Si Por ejemplo Si Hablamos De Músicos Ciegos Podría Decir Que Lo Tienen Mucho Más Desarrollado Que Yo Misma Es Otro Nivel Pero No Solamente Es El Oído Porque A veces Es Como Que Solo Nos Quedamos Ahí Priorizamos Solo Eso En Realidad El Resto De Los Sentidos Como El Olfato El Tacto Hacen Todo Un Conjunto Diríamos Para Poder Ir Generando Otras Habilidades Que Se Requieren En La Vida Yo Claro Efectivamente Tengo Un Cierto Nivel De Memoria Visual Por ejemplo Relacionado Con Los Colores No Diríamos No Es Que Veía Al 100% En Mi Niñez Como Te Decía Sino Que Tenía Un Cierto Porcentaje De Visión Entonces Cuestiones Como Los Colores Como Los Rostros No Diríamos Los Rostros De Las Personas Con Detalles Así No Es Que Los Podía Visibilizar Pero Si De Manera Como General Si se Quiere Entonces Tengo Como Esa Memoria Todavía En Algunos Casos La Conservo No En Todos Diríamos Por ejemplo La Cuestión De Los Colores Si Es Como Algo Que Que No Se Ha Perdido A Mí Un Poco Lo Que Tal Vez He Dado Cuenta Es De Que Ciertos Cierta Parte De Esa Memoria Visual Como Los Rostros De Pronto De De Ciertos Familiares Como Cercanos ¿No? Como Que Ha Tenido Cierta Distorsión Por Decirlo De Alguna Forma ¿No? Y No No Los Recuerdo Tanto Pero Sobre Todo De De Gente Como Que Estuvo Conmigo Diríamos Desde Muy Pequeñita Que Estuvo En Mi Proceso De Crianza Así Como Por ejemplo Mis Abuelitos Maternos Es Sobre Todo Mi Abuelita Materna Es Su Rostro Es Como Que La Tengo Como Muy Presente ¿No? Entonces Sí Se Da Diríamos Estas Situaciones ¿No? De Poder Conservar Esa Memoria Pero Claro A Lo Largo De La Vida Diríamos Una Cuestión Muy Fundamental Sobre Todo En La Niñez Cuando Hablamos De Niños Que Viven Importante Esa Estimulación O sea Yo Pude Tener Esa Oportunidad De Que Me Puedan Generar Procesos De Estimulación Para Poder Trabajar También Con Los Otros Sentidos O sea Lo Que Te Decía El Tacto No Cierto El Olfato Y Luego Claro Eso Te Ayuda Muchísimo Cuando Luego Ya Eres Adulto Cuando Eres Joven Cuando Necesitas Aprender A Manejar Por E El Bastón Para Poder Orientarte Porque Todo Como Te Decía Todo El Resto De Sentidos Hacen Un Trabajo Conjunto Y Por Ponerte Un Ejemplo El uso Del Bastón O El Desplazamiento Por Algún Lugar Es Muy Importante La Dirección Del Viento La Dirección Del Sol Y Eso Tú Lo Sientes A Través De Tu Piel A Través De Tu Corporalidad Entonces Lo Que Quiero Un Poco Hacer Referencias Que No Solamente Es El Oído Pero A La Vez Que Estás Sintiendo Diríamos Estas Tienes Esta Sensibilidad También El Oído Está Cumpliendo Su Función Porque Si Estás En Una Ciudad Grande Queriendo Cruzar Una Calle Escuchas Los Ruidos O Para Ubicarte Quieres Llegar A Que Siempre Están Ahí Entonces Tú Ya Sabes Que Estás Por Llegar O Que Estás Cerca O Te Sirven Como Ubicación O A Veces Te Queda Grabado Por ejemplo De Pronto Si Quieres Llegar Se Me Ocurre Por Darte Un Ejemplo A La Casa De Algún Amigo Y Quieres Estás Como Intentando Este Ubicarte De La Mejor Manera De Pronto Recuerdas Como Era La Forma De Su Puerta Si Era De Madera O Tenía Alguna Cuestión En Particular Y Claro Eso Lo Lo Puedes Percibir Con El tacto Y Un poco También Eso Fue Como Diríamos Que Complicado Por Ejemplo En Tiempos De Pandemia Ahora Que Me Haces Esta Pregunta Porque Era Claro El Hecho De Usar Por Ejemplo Inicialmente Los Guantes Por El Peligro De Poderte Infectar Para Realmente Para Nosotros Si Fue Como Muy Complicado O El Miedo De La Gente Que Te Puedas Encontrar Por Ahí En La Calle Que Quieras Cruzar Y No Te Quiera Ayudar Por El Miedo De Poderte Contagiar O sea Si Fue Como Una Cuestión Muy Así Como Muy Complicada De Que Yo Pude Vivir Pero Si Fue Si Era Como Una Preocupación Diríamos En Esos Tiempos Entonces En Mi Vida Personal He Podido Ir Trabajando Sobre Sobre Estas Habilidades A Través De Los Sentidos De Echo Bueno Me Decías Que Más Adelante Ibas Como A Abordar La Cuestión De La Maternidad Pero En Esa En Esa Parte Diríamos De La Vida Del Hecho De Ser Madre También Ha Sido Como Muy Fundamental Poder Tener Esta Habilidad Con Los Otros Sentidos Pero Insisto Me Servido Muchísimo Lo Que Hay Hecho Conmigo En Mi Niñez O sea Porque Eso Fue Como La Base Diríamos Para Que De Pronto Yo Ahora Me Pueda Desenvolver De La Mejor Manera O Pueda Utilizar El Bastón De La Mejor Manera Me Pueda Desenvolver En La Casa Pueda Hacer Mis Actividades De La Vida Diaria Como La Podría Hacer Cualquier Otra Persona Obviamente Con Ciertos Condición Pero A La Final Puedo Hacer Lo Mismo Que El Resto O Puedo Cumplir El Rol De Madre Como El Resto Pero Tal Vez Funcionando Como De Con Algunas Herramientas Algunos Apoyos Pero El Resultado Es Como El Mismo De Cualquier Otra Madre ¿No? María María Justamente A propósito De Las Herramientas Y Los Apoyos Vamos A La Tecnología Pero Le Veo Ahí A Lucho Con Una Mirada De De Contentación ¿Cómo Le Ves En Este momento Quieres Decir Algo Plantear Algo Mi Querido Amigo Bueno Es Un Gusto Tenerte Isabel En El Programa Y La Verdad Te he Escuchado Y Con Mucha Atención Más Bien Todo Lo Que Cuentas O sea Cómo Tienes Esa Esa Digamos Esa 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 Posición Pues Yo más bien Quiero Quiero Tratar de Integrar Esto Con La Tecnología Un dato Un dato Histórico Que en El año 2004 Neil Harrison Se Convirtió En El Primer Cyborg Porque Por Un Problema Justamente De Visión Se Puso Una Antena Que Le Ayudaba Parte De Su Cuerpo Ligada A Su Sistema Neuronal Que Le Permitía Justamente Distinguir En No Evidente Sino Que Veía En Blanco Y Negro Y Cada Sonido Pues Le Tener Algún Mecanismo Justamente Incorporado A Tu Cuerpo Bueno Te Refieres Como Un Mecanismo Como Lógico Incorporado A Nuestra Corporalidad No Entendería Desde Vista Exactamente Te Pongo En Contexto Pensemos Que Hay Una Persona Que No Podía Caminar Y Comenzó A Caminar Gracias Por Ejemplo A Modelos De A Pensaje Automático Inteligencia Artificial Y De Pronto Con Ayuda Está Comenzando A Caminar Entonces Por Eso Te Digo ¿Cómo Le ves Este Tema Crees Que Sería Ventajoso ¿Cuáles Serían Los Riesgos Le Entrarías Mejor Dicho ¿Qué Opines? Bueno Realmente La Tecnología Yo Yo parto De Que La Tecnología Ha Avanzado Obviamente Muchísimo En Estos Tiempos Y Si Ha Sido Un Gran Aliado Para Nosotros Para Cualquier Persona Que Vive Una Condición De Discapacidad ¿No? Al Menos En La Discapacidad Visual Ha Sido Como Un Cambio Impresionante Muy Valioso A Diferencia De Estar Hablando De Pronto De La Época De Los Noventa Los Ochenta ¿No Cierto? O De Mucho Más Antes Todavía O O Porque Muchas Cuestiones Tecnológicas De Apoyo Sobre Todo Para Discapacidad Visual Al Menos En Nuestro Más o Menos Empiezan A Surgir Entre El 2000 2005 Empiezan Como A Venir Ciertas Tecnologías Y Bueno Y Ahora Hay Un Montón Cosas A Nivel Diríamos Mundial Aunque Siempre A Nosotros Nos Llega Después Sí Pero Por Lo Menos Se Conoce Se Sabe Puedes Mandar A Traer De Otro Lugar O sea En Medio De Todo Hay Como Como Un Cierto Nivel De Posibilidad De Poder Adquirir Algo Entonces Es Es Como Muy Muy Ha Sido Como Muy Fundamental Pero Claro Esta Cuestión De Ya Del Uso De La Tecnología Como En El sentido Que Lo Planteas La Cuestión Es Que No Todos Lo O O sea Está El Valor Ahí No Cierto Importante Que Te Digo Pero La Cuestión Es Que No Todos Pueden Acceder Justamente Por Cuestiones De Costo Si Porque Bueno Diríamos Que Por Lo General Sin Sin Hacer Una Afirmación Así Tan Exacta No Pero Por Lo General Las Situaciones De Discapacidad Afecta A Población Que Es De Clase Media O De Bajos Recursos Entonces O Que No Tiene Las Posibilidades Económicas Como Para Poder Hacer Acceder A Ciertas Tecnologías Que Que Inicialmente Cuando Salen O Cuando Aparecen Tienen Costos Muy Altísimos No Entonces Después De pronto Van Como Como Modificándose Esos Costos Abaratándose Pero De todas Formas Sigue Siendo Como Inaccesible Para Para Que Las Personas Puedan Acceder Entonces Y Y Claro Y Más Se Complica Todavía Si Es Que No Tienes En Un País No No Tienes Como Total Acceso O sea De pronto Vas a Otro Lado Y Bueno Si es Que Tienes El Suficiente Dinero Como Para Poder Adquirir Lo Adquieres Porque Tienes Un Lugar Donde Donde Sabes Que Puedes Encontrar Pero Esas Posibilidades En Nuestro País No Existen O sea Para Acceder Algunas Cosas Por ejemplo A mí Me Pero Hay Hay Mirar Este Otro Este Otro Elemento Y Claro Que Ha Ayudado Muchísimo Para La Autonomía Por ejemplo De Las Personas No Cierto Para El Desenvolvimiento En La Vida Misma En El Desarrollo De Las Personas Perdón Que Te Interrumpo ¿Qué Te Trajiste De España? Bueno Yo Cuando Todavía En El Ecuador Y Cuando Todavía La Cuestiones Tecnológicas Como Los Lectores De Pantalla Que Se Utilizan En Los Teléfonos Que Ahora Bueno Ya Es Como Una Cuestión De Accesibilidad Universal Universal Perdón Porque Los Lectores De Pantalla Son Software Que Que Vienen Instalados En Los Teléfonos Que También Se Utilizan En La Computadora Pero Que En El Caso De Los Teléfonos Lo Que Hace Básicamente Es Que Tú Puedas Escuchar Lo Que Una Persona Puede Mirar En La Pantalla Tanto En El Teléfono Como En La Pantalla Del computador Entonces Más O Menos Entre El 2004 Por Ahí Eso No Existía En Términos De Accesibilidad Universal Universal Que Quiero No Le Tocaba Como Que Comprar El Teléfono Comprar El Aplicativo Poder Instalarlo Para Poder Tener El Programa El Software Si Ahora Por Cuestiones De Accesibilidad Universal Eso Ya Viene Instalado Si Entonces Lo Puedes Tener Tú En Tu Teléfono Y Solamente Requieres Activar Esa 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 Opción Diríamos No Esa Posibilidad Antes No Era Así Entonces Cuando No Era Así En Esos Tiempos Más O Menos Por El 2004 A Mí Me Tocó Comprar Por ejemplo Traerme De Allá El Aplicativo Para Poder Tener Este Tipo De Teléfonos Con Este Apoyo Me Ha Tocado Traer Bastones Porque Aquí En Ecuador Diríamos Si Se Fabrican Pero El 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 Tipo De Bastón De Modelo Español Es Como El Que Me Agrada Bueno Eso Tal vez Sea Por Una cuestión Como Más De gusto Me He Traído Cuestiones Como Un Termómetro Por ejemplo Para Tomar La Temperatura Que Está Que Habla Y Que Está Escrito En Braille Y Que Me Ha Servido Para Por Cumplir Estas Funciones También De De Mamá Este Cuestiones Igual Accesorios Para Por ejemplo Dividir Tener Clasificada La Ropa Etiquetas Que Te Están Escritas En Braille Y Que Puedes Colocarles En El Interior De La Prenta De Vestir Para Que Sepas Que Que Color Estás De Prenta Estás Teniendo Bueno Algunas Cuestiones En realidad Calculadoras Parlantes Una Grabadora Digital Que Habla Así Varias Cosas Que 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 Me He Podido Traer Desde Allá Si Y Que Aquí Realmente Es Difícil De Poder Conseguir María Isabel Antes De Entrar Ya En Nuestro Siguiente Segmento El Programa Una Última Pregunta Y Es ¿Tienes Alexa En Tu Casa? Porque Me Parece Que Eso Es Una Herramienta Muy No La La No Lo Tengo Pero Si Lo Conozco Ajá No Lo Tengo Pero Si Lo Conozco Si Sé Cómo Funciona He Estado Como Muy Cercana Igual A Amistades Que Lo Tienen Y Que Y Que Les Funciona Perfecto Entonces Ya Le Estás Pensando Ya Le Estás Pensando Si Ya Pero Bien Y Con Esto Vamos A La Al Siguiente Segmento De Nuestro Programa Tecnomúsica Y Tecnocine Canciones Y Bandas Sonoras Pero esta vez No me hice El Importante Y No Elegí Yo La Canción Si No La Eligió María Isabel Y La Vamos A Escuchar En Este Mismo Momento Rueda Take Bien Y Retornamos Después De Haber Escuchado Esa Canción Extremadamente Romántica Cuenta Isabel ¿Por qué Elegiste Esta Canción ¿Qué Te Dice? Bueno Realmente Esta Canción Me Empezó A gustar Mucho Después De Diríamos Que De Varios Años De Haber Logrado Varias Cosas Como Por ejemplo El Haber Terminado La Universidad En Los Estudios De Pregrado En Universidad Politécnica Salesiana Como Bien Puedes Dar Cuenta De La Letra Te Dice Una Parte Sacar Los Miedos Dejarlos Afuera Sacar Esos Miedos Y Empezar A Hacer Algo Pintar Tu Cara Color De Esperanza Y Era Luego Pensando Luego De Que Pasaron Los Años De Estudio Me Empezó A gustar Mucho Porque Me Sentí Como Muy Identificada Con La Letra Con Cada Parte De La Letra De La Canción Te Te Digo Esto Porque Cuando Cuando Yo Terminé El Colegio Claro Mis Papás Pensaban En Que Bueno Y Ahora Que Que Hacemos Como Seguimos Apoyándole No Y Claro Se cuestionaba Mucho Que Cómo Cómo Hacer Más Aún Cuando Vives En Una Provincia Pequeña Donde Las Posibilidades De Inclusión Son Menores A Las Que Puedes Vivir En Una ciudad Grande ¿Qué Hacen Tus Papás Bueno Mi Papá Era Ahora Mis Papás Viven Acá En La Ciudad Pero Cuando Vivían En La Provincia Del Oro Mi Papá Era Comerciante Y Mi Mamá Era Profesora De Colegio Pero Ahora Ya es Jubilada Entonces Luego Justamente De su Jubilación Ellos Vinieron Acá A A Quito Entonces Y Claro Se Preguntaban Mucho Cómo Poderme Seguir Apoyando Porque Te Digo Los Procesos De Inclusión En Una Provincia Pequeña Son Mucho Más Complejos A Los Que De Pronto Puedes Vivirlos En Una Ciudad Sin Que Esto Signifique Que En La Ciudad Todo Es Una Maravilla Igual Tiene Sus Cuestiones Pero Lo Que Quiero Decir Es Que Es Un Poco Se Se triplican Esa Complejidad En Una Ciudad Pequeña En Una Provincia Pequeña Donde Los Apoyos No Siempre Llegan Entonces Había Siempre Como Esta Posibilidad De Ir A Estudiar El Pregrado Ya Cuenca O Quito Finalmente Decidimos Por Quito Si Pero Bueno Detrás De Eso Había Como Una Fortaleza De Mi Parte De Decir Si Yo Quiero Ir O sea Porque Quiero Estudiar Porque Quiero Prepararme Porque Quiero Seguir Adelante No Cierto Pero Los Miedos De Mis Papás Estaban Como Latentes Porque Claro Ellos Decían Como Como Vamos Hacer Enviándole Una Ciudad Grande En Esos Tiempos Yo No Usaba El Bastón Por ejemplo No Sabía Nada De Cuestiones De Movilidad De Orientación Y Movilidad O sea Entonces Eran Todo Un Cuestionamiento Y Claro Generalmente Cuando Uno Vive La Condición De Discapacidad Lo Que Pasa En Las Familias Es Que Se Genera Un Cierto Nivel De Sobre Protección Diríamos Que Los Padres En General Tenemos Como Ese Sentimiento De Protección Hacia Nuestros Hijos Pero Cuando Esto Se Da En Casos De Discapacidad Esa Sobre Protección Es Como Mucho Más Grande Entonces Y Claro Todo Un Mundo De Cuestionamientos De Miedos Que Se Daban Pero Siempre Estaba Ahí Como Muy Presente Mi Fortaleza Y Mi Voluntad De Decir Yo Quiero Esto Y Quiero Esto Y Ya Y Es Lo Que Voy A Hacer Entonces Bueno Tuve La Posibilidad De Poder Vivir Este Con Parte De Mi Familia Materna Y Empezar A Tener Este Reto De Poder Estudiar De Poder Defenderme Inicialmente Cuando Iba A La Universidad Tenía El Apoyo De Mis Primos Que Me Iban A Dejar Me Iban A Traer Sí Pero Hubo Un momento En el Que Dije O sea Ya Creo Que es Hora De que Empiece A manejar El Bastón Y De que Vaya Y Regrese Sola A La Casa Y A La Universidad Y De que Empiece A tener Mayor Autonomía Entonces Era Como Que De a Poco Ir Sacando Esos Miedos Y Claro Para mí Fue Muy complicado Los primeros Semestres De la Universidad Porque Entré A la Carrera De Comunicación Después De haber Venido De 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 Haber Terminado El Colegio En Químico Biólogo Sí Entonces Ya te Imaginarás Cambiarte De 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 ese De ese Campo A un Campo Totalmente Social Entonces Me Costó Yo Yo me Gradué De Físico Matemático Y Entré A Sociología Y No Entendía Nada O sea Bueno Ya te Imaginarás Lo complejo Que era Entonces Me tocó Adaptarme A cuestiones Como La Lectura A pesar De que En la Universidad Salesiana Habían Todos Como O sea Como Los Apoyos Oportunos Para que Uno Como Estudiante Que vive Esta Condición Pueda Desarrollarse De la Mejor Manera Pero Igual Seguía Siendo Complicado Ese Proceso De Adaptación Sobre Todo En Los Primeros Semestros Entonces Claro Yo Recuerdo que Que Habían Noches O Habían Días Que Me La Pasaba Llorando Porque A veces No Entendía Una Lectura Si Pero Nunca Jamás Se lo Dije A mi Mamá Ni A mi Papá O sea Era Una Lucha Conmigo Mismo No Porque Yo Sabía Que Si Yo Se Los Decía Ellos Seguramente Me Iban A Decir Bueno No Importa Lo Que Hemos Gastado O Cuestiones Así Y Y Que Se Regresaba O sea Se Iba A Romper Todo El Proceso Que Yo Iba Llevando Entonces Tenía Una Fortaleza Como Interna Al Mismo Tiempo Y Claro Cuando Ya Terminé Ya Pues O sea Como Cualquier Otra Persona Tienes Como Todo Ese Te Das Cuenta Regresas De pronto A Recordar Todo Lo Que Viviste Y Te Sientes Satisfecho Con 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 Ese Logro Y Pero En Definitiva O sea El Echo De Diríamos Como Dice La Letra De Sacarte Esos Miedos Porque Claro Inicialmente Me daba Como Temor Poder De pronto Desplazarme Por La Ciudad Sola Tener Que Hacer Cuestiones Solas O Hacer Algún Trámite Tan Simple O sea De pronto Dentro De la Universidad Era Como Que Tenía Tenía Miedo Entonces O El Poder Socializar Con La Gente O De pronto Que Te Van A Decir O sea Un montón De Miedos Que También Son Parte De Esa Construcción Social Que Se Genera Frente A La Discapacidad Fui Como Rompiendo Entonces Creo Que Eso Significa Mucho También La La Parte De La Letra Y Claro O sea El Poder Intentar El Saber Que Se Puede Como Dice La Canción Después El Saber Que Se Puede Hacer Cosas También Diferentes Como Por ejemplo Nunca Me Imaginé Poder Estudiar Tan Enseguida La Maestría Casi No No Con Un Tiempo Tan Lejano Después De Haber Terminado La Universidad De Progrado Tuve La Oportunidad De Entrar A Maestría Y Claro Era Igual Como Un Nuevo Reto Y Nada Y Un Nuevo Reto Porque Me Entraba A Otro Ámbito Que Era El Tema De Los Derechos Humanos Entonces Pero O sea Esos Temores E Ir Saliendo Entonces Creo Que A Lo Largo De La Vida O sea Todas Las Cuestiones Que Podido Lograr Han Sido Parte De Esa Fortaleza Y De Realmente De Esa Lucha Constante Diaria Te Diría Yo Que No Por Ser Exagerada Pero Diaria Hora A Hora Que Nos Toca Tener A Nosotros Quienes Vivimos Una Condición De Discap Entonces Esto Me Boca Si La Canción Claro Marisella Propuesto De Esta Lucha Diaria Pero Antes De 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 Preguntarte Nada Quería Saber Si Mi Amigo Lucho Que Está Aprendado De La Entrevista No Está Tan Nunca Te he Visto Tan Concentrado Cuéntame Tienes Algo En Tu Cabecita Lucho Pues Demasiada Información Más Bien Que A Vez Se Me Rega Pero Bueno Si Bueno Isabela En Este Contexto Pues En Realidad Has Contado Todo En Historia Yo creo Que Has Contado Tu Historia De Vida Entonces La Verdad Más Bien Yo Diría Cuál Sería Tu Recomendación Para La Gente Que Tiene Discapacidades Porque Imagínate Tú O sea Cómo Cuentabas Que Acabas Tu Universidad Teniendo INPO Y En Este Momente Estás Esperando Otro Bebé No Marisabel Si Estoy Justo A Un Par De Semanas De Poder Recibir A Mi Segundo Bebé Pues Es Admirable Eso Es Lo Que Quería Decir Más Bien Es Admirable Y Bueno Si Pues Imagínate Superar Los Obstáculos Realmente Creo que Es Más Bien Una Lección Una Lección De Forma General Para Todos ¿No? Cómo Superarse A sí Mismo ¿No? Más Un comentario Que una Pregunta Pero Me Parece Marisabel Si es Que Si es Que Me No sé Si me Equivoco Pero Me Parece Que Tu Esposo Es Novidente ¿No? Claro Él Es Novidente Este Bueno Él Es Estudiante Igual De La Universidad Está Haciendo Un Doctorado Estudios Culturales Latinoamericanos Está Justo En su Fase De Investigación De Tesis Básicamente ¿Ya? ¿Y dónde Lo conociste? Esa es la curiosidad De todos Nos pica Saber eso Perdón No te No te Escuché Claramente Tenemos La Enorme Curiosidad De saber Dónde Lo Conociste Ah Dónde Lo Conocí Bueno Él Estudió Igual En la Universidad Salesiana Él Es Psicólogo Social Sí De Pregrado Entonces Ahí nos Conocimos Porque Claro Él siguió Psicología Pero yo Comunicación Pero había Un espacio En común Que siempre Compartíamos Y es La llamada Tiflo Biblioteca De la Universidad Salesiana Que brinda Igual Apoyos A estudiantes Con discapacidad Visual Entonces Era un Lugar Como Muy Común Porque En el Que casi A diario Nos Encontrábamos Porque Ahí Íbamos A digitalizar Escanear Los textos Que necesitábamos Para Para Lo Que Estábamos Estudiando O Nos Ayudaban Con Alguna Otra Cuestión Entonces Era Como Un Espacio De Encuentro Ahí Entonces Ahí Lo Conocí Luego La Vida La Vida Fue Avanzando Y Bueno Se Dio La Oportunidad De Que Él Puede Ingresar A la Maestría Acá Igual En Estudios De La Cultura Aquí En La Universidad Y Bueno Luego El Doctorado Y Bueno Por Un Muy Buen Tiempo Fuimos Mejores Amigos Y Bueno Luego Se Regresó A su Provincia Porque Él es De La Provincia De Bolívar Sí Después Terminó La Maestría Hizo Docencia Un Poco En Universidad Estatal De Bolívar Un Par De Años Hasta Que Después Volvió A Estar Acá En La Ciudad Por La Cuestión Del Doctorado Y Bueno Ahí Fue Realmente El Doctorado Fue El El Vínculo El Enganche Para Poder Este Luego Empezar Con Nuestra Vida Sentimental Básicamente Lucho Algo Más Que Añadir Ya Para Ir Cerrando Esta Maravillosa Interesante Entrevista No Pues Nada Más En Real Recalcando Lo Que Tú Has Dicho Que Como A veces Pues Países Como Ecuador Más Bien No No Ayudan No Ayudan A la Gente Que Lo Necesita A la Gente Que Necesita Pues Insumos Lo Complicado Que Es Tener Cosas Incluso Que Sonarían Tan Siempre Es Como Un Bastón ¿Verdad? Pero No Lo Son A La Final Entonces Si Más Bien Un Llamado De Atención Justamente En Nuestra Sociedad Cuando Yo Voy Por La Calle Por ejemplo Veo Que Las Calles No Están Preparadas Por ejemplo Para gente No Puede Caminar Por decir La verdad Cuando Vamos A un museo De Ponto No Es Responsivo Para La gente Sordomuda Hay Muchas Cosas Que Tomar En Cuenta Acá Entonces La Verdad Me Encantado La entrevista Nos Falta Empatía Nos Falta Mucha Empatía Totalmente Totalmente Y Además Es Un Tema Es Un Tema Político Pero Creo Que Esto Ya Lo Discutimos En El Cierre Que Es Justamente Lo Que Quería Plante Lucho Pero Ahora Antes De Finalizar La Entrevista María Isabel Quería Preguntarte ¿Qué Es Lo Que Te Ha Parecido Más Relevante De Este Diálogo Bueno Cuando Me Decías Lo De La Canción Realmente Siempre La He Tenido Presente No Bajo Lo Que Ya Te Comentaba Hace Rato Pero No He Vuelto A Tener Diríamos Una Entrevista Como La De Ahora Después De Algunos Meses Atrás Creo Que En el 2022 Tuve Un Algo Similar Que Que Me Hizo Recordar Igual Como Tener Como Más Presente Esta Canción Pero Realmente Desde El 2022 Acá Igual He Podido Tener Como La Oportunidad De Hacer Varias Cosas Más En Términos De Diríamos Que Laboral Es Un Poco Pero También No Solamente Desde Ese Sentido Laboral Sino Más Bien Creo Que Lo Que He 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 Trabajado En Cuestiones De Accesibilidad Como Te Decía Al Inicio De La Entrevista todo en favor de nuestro colectivo realmente porque esa es como la misión que yo tengo en la vida, por eso me considero activista de nuestros propios derechos y claro, cuando tú me decías lo de la canción y claro, la volví como a escuchar y me trajo a la memoria muchas cosas más o sea, a veces cosas que tú dices, o sea yo quisiera hacer alguna cosa más pero no te das cuenta de lo que ya has hecho y de lo mucho que has hecho, entonces es como que me ha gustado mucho porque me ha hecho dar como más conciencia realmente de de las distintas cosas que he podido hacer a todo este largo del tiempo y realmente creo que me he podido sentir como afortunada porque no todos tampoco es que tienen como esa oportunidad de poder estar de pronto en distintos espacios, haciendo cosas y este sentido que te digo no, de poder dar un aporte a la sociedad siempre ha sido ese mi mi sueño y seguir haciendo mi ilusión ¿no? Sí de poder aportar desde mis conocimientos para para justamente lo que decías hace un rato ¿no? Poder generar mayor empatía mayor sensibilización en la sociedad Bien, ha sido maravilloso me encantó conocerte escucharte y a pesar de que estamos siempre en la universidad no habíamos tenido esta oportunidad y bien un poco un poco sentirme grato sentirme orgulloso de de la universidad andina Simón Bolívar que que permite que abre que que está abierta y que y que nos permite a todos conocer un poco de de otros sentidos de otras vidas ¿no? Así que muchas gracias María Isabel ahora vamos a ir a la a la tercera sección de nuestro de nuestro programa en el que vamos básicamente a hacer unos breves comentarios el Lucho y hoy entramos tienes derecho a permanecer callado ahora los observadores en la discusión caliente eh Lucho una un un tema que quisiera comentar contigo es el tema político de esto que tú ya lo señalaste y es que finalmente tenemos muchas cosas por las que unirnos no le escuchamos a María Isabel eh como mamá como esposa con todas las 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 dificultades y y las capacidades de superación que finalmente nos afecta a todos porque todos tenemos limitaciones todos tenemos bueno algunas son más graves más fuertes pero todos tenemos esa humanidad ese esa búsqueda de tener un espacio mejor y lo que estamos viviendo es un país dividido polarizado eh peleando siempre en vez de pensar en esto que tú dijiste ¿no? cómo mejorar las condiciones de las personas con discapacidades de diferente tipo que nos beneficia a todos nos vuelve más humanos seres más agradables ¿qué dices? yo totalmente de acuerdo y como tú sabes tal vez mis opiniones políticas en realidad pues en este caso yo les digo a todos sí o sea la verdad creo que el gran cáncer del Ecuador se llama políticos y políticas ¿no? es el gran cáncer de este hermoso país lamentablemente y la verdad de la falta de institucionalidad hace que los procesos no funcionen y que al final pues quienes pagan son los ciudadanos de todo en todo índole ¿no? pero ya aterrizando en el tema yo creo que Isabel dijo algo muy interesante claro el problema es el costo del asunto o sea imagínate tú o sea cómo cómo poder aprovechar hoy en día la biotecnología por ejemplo estamos ya pensando también hay muchos debates ¿no? por ejemplo a mí me interesa mucho esto del CRISP ¿no es cierto? de la tecnología justamente para poder editar los genomas ¿no? y entonces ahí te comento este debate tan profundo que es justamente entre entre que muchos dicen ok vamos a tratar de buscar las soluciones por ejemplo a través de la biotecnología con inteligencia artificial para dar una mejor vida a los que necesitan pero también hay personas que tienen la teoría de decir no tú Dios te mandó así tienes que aceptarte como eres ¿no? y ahí viene un gran debate porque justamente es como ok qué fácil es decir cuando naciste completito y según la discapacidad que Dios que Dios que Dios te envió así tienes que aceptarte como eres ¿verdad? claro cuando uno no sufre en sus zapatos no lo entiende tal como los políticos no entienden a los ciudadanos también entonces a la final yo creo que por ahí va el asunto y el gran debate que me queda en realidad es sí toda esta tecnología nueva ayuda y vemos casos al diario de cómo es gente que no caminaba camina gente que por ejemplo le faltaba algún sentido pues lo puede compensar pero luego viene el asunto eso es para los países ricos o para los países más bien solidariamente ricos y solidarios ¿no? y la brecha va a ser cada vez más grande porque yo al menos no le veo una solución justamente por el cáncer del Ecuador que se llama políticos y políticas no sé qué opinas tú y disculpe el anarquismo de mi parte ¿no? sí sí pero estando plenamente contigo también debemos agarrar la responsabilidad de nosotros ¿no? porque nosotros también nos ubicamos en bandos en ideologías en vez de unirnos y evitar que ellos que estos políticos y las políticas que este cáncer se multiplique ¿no? si votamos por bandos votamos por la pelea pues también hay una responsabilidad nuestra creo yo sin dejar de estar de acuerdo contigo plenamente pero es problemático porque simplemente no tienes el acceso Gonzalo no tienes el acceso tú sabes para ser político de este país tienes que venir con la billetera y comprar tu puesto así de siempre claro lo digo nosotros nosotros como usuarios digo nosotros como ciudadanos ¿no? que que no somos que nos cruzamos al al señor de la camioneta que le lanzamos el carro al señor de la moto que 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 eso también es ciudadanía eso también es política no solo lo que hacen y que nos estacionamos en los puestos justamente discapacitados por ejemplo por ejemplo ¿no? o o o esta onda esta onda que tenemos aquí este virus que es que la gente se parquee en doble y tercera fila para esperar que la señora compre el pan que el señor compre eh a algo ¿no? pero hay pero hay gente que necesita pasar que se choca que que impide decir por favor por favor no todos son los políticos somos nosotros que los también totalmente pero qué pena porque no tenemos un país ni rico ni solidario ¿no? claro entonces ahí comienza todo estoy de acuerdo contigo Sara es una excelente entrevista en realidad y y bueno pues de mi parte sería todo en realidad simplemente seguir adelante y pues reflexionar que para eso es este espacio así este ha sido un programa muy sensible y nos despedimos agradeciéndole de nuevo María Isabel por haber estado con nosotros y haber compartido algo de su vida y de su energía vital un abrazo a todos chao hasta luego cerramos cyber derechos y tecno sociedad un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la cuarta revolución industrial que nos está cambiando la vida una producción conjunta de las áreas de derecho y comunicación de la universidad andina Simón Bolívar presentada por el observatorio de ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!